Con la firma de este convenio, estamos fortaleciendo la capacitación de nuestras figuras docentes en el uso de tecnologías de la información. Usar los medios que ahora las telecomunicaciones van a permitir potenciar para que esto se pueda hacer de una manera más extensa. Para Fundación Telefónica es motivo de alegría y orgullo haber establecido una alianza que nos permite acercarnos a las comunidades educativas de CONAFE. México tiene grandes retos. De los 34 países miembros de la OCDE, ocupamos el último lugar de conectividad. Es decir, solo el 25.9% de la población cuenta con acceso a Internet. Nos damos cuenta de que la tecnología representa una oportunidad para el cambio. Tanto nuestros voluntarios que ponen tanto esfuerzo y tanto cariño, como nuestros alumnos, los chicos que viven en estas zonas que de otra manera no tendrían la oportunidad de educarse. Valoramos la donación que ha realizado para equipar 16 de nuestras aulas tecnológicas en sedes regionales de formación y dos aulas tecnológicas en centros educativos. El modelo formativo Aulas Fundación Telefónica que a partir de hoy compartimos con CONAFE y que está dirigido a las figuras educativas que se enfrentan al reto de familiarizarse y comenzar a utilizar la tecnología con fines educativos. Muchas gracias por esta oportunidad de colaborar con el CONAFE.